¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, vamos a reaccionar a la presentación de manera oficial ante los medios de comunicación, porque no ante los aficionados, de Samuel Lino como futbolista del Atlético de Madrid. Bueno, lo primero que quiero deciros es gracias a todos los que habéis venido nuevos, que habéis llegado un montón. Gracias a todos por el apoyo de ayer, a los que venís cada día, a los que me habéis escrito mensajes tan bonitos. Seguiríamos ampliando la información, ¿vale? Durante el día de hoy, pero ahora la noticia es la presentación de Samuel Lino. Prometo seguir subiendo vídeos a lo largo del día, contando la última hora de absolutamente todo, ¿vale? Para que estéis bien informados. Así que darle like, suscribiros, activar la campanita, lo que queráis, me lo dejáis en los comentarios. Vamos un poquito retrasaditos, a ver, el retraso ya lo llevo de por sí, pero vamos retrasaditos en tiempo del directo. Pero vamos a escuchar las palabras de Samuel Lino en su presentación oficial con el Atlético de Madrid. Sí, bienvenidos a nuestro estadio, donde va a tener lugar la presentación oficial de un nuevo fichaje del Club Atlético de Madrid para esta nueva temporada. La presentación de Samuel Lino. Para ello, agradecemos en el día de hoy la presencia de nuestro presidente, don Enrique Cerezo. Bienvenido, Enrique. Con nosotros también Antonio Alonso, vicepresidente del Club Atlético de Madrid. Nuestras leyendas del Club Atlético de Madrid, Luis Pereira y Cacho Heredia. Gracias por acompañarnos también en este día, por supuesto. Nuestro protagonista, Samuel Lino, también miembros del Senado del Club Atlético de Madrid y miembros también de nuestros directores que están por aquí, que nos acompañan también en esta presentación y otros miembros de nuestro club. También, por supuesto, nuestros compañeros de los medios de comunicación, que luego van a contar con su correspondiente turno de preguntas. Y también una bienvenida muy especial para todos los aficionados del Club Atlético de Madrid que pueden seguir esta presentación a través de internet en streaming. Gracias por estar con nosotros. Sí, porque lo que es en el estadio, yo insisto, lo que es en el estadio, flojete. Abrir este acto va a tomar la palabra el presidente del Club Atlético de Madrid, don Enrique Cerezo. ¿Te imaginas que alguien le pregunta por Nahuel Molina? Buenos días y bienvenidos todos a nuestro estadio. Si el pasado miércoles le dábamos la bienvenida a un jugador con dilatada experiencia como es el Wiesel, hoy recibimos y presentamos en la casa de todos los atléticos a Samuel Lino, un prometedor y joven futbolista brasileño. Samuel llega al Atlético de Madrid procedente del Gil Vicente, donde ha jugado las últimas tres temporadas y se ha convertido en un referente ofensivo de su equipo y de la Liga Portuguesa. La apuesta de nuestro club por este prometedor centrocampista brasileño es decidida y así lo demuestra su firma como Rosblanco por cinco temporadas. Samuel Lino es un futbolista polivalente y a sus 21 años ya cuenta con una experiencia en el fútbol europeo y una gran proyección. Bien, Samuel, desde el pasado domingo ya estás entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone y ya has podido comprobar la exigencia con la que se trabaja en nuestro equipo. Ese es el camino para seguir creciendo y lograr alcanzar los objetivos que temporada a temporada nos fijamos. Te deseamos muchísima suerte en esta, tu nueva etapa. Esta es tu casa, aquí se te va a tratar muy bien con mucho cariño y sobre todo con un grupo magnífico de jugadores que tienes y uno de más. Bienvenido al Atlético de Madrid y que tengas mucha suerte. Y a todos ustedes muchísimas gracias. Bravo, bravo Presi, bien leído ahí, sin equivocarte en el nombre. Presi, dale. Como decía, nuestro presidente futbolista brasileño, polivalente, el nuevo jugador del Club Atlético de Madrid, que puede desempeñar su juego por ambas bandas y destacando también por su velocidad y su gran capacidad en el uno contra uno. Procedente del Gil Vicente portugués, se demostró en la Liga portuguesa ese olfato de gol y su gran capacidad también para repartir asistencias. Hablamos de un futbolista joven, con experiencia en el fútbol europeo y que además ya se ha incorporado a la dinámica del equipo en la pretemporada. Vamos a recibir en el escenario al nuevo fichaje del Club Atlético de Madrid, Samuel Lino. ¡Olé! ¡Oy, oy, oy! Mira, mira, mira. ¡Olé con la segunda! ¿Qué número le habrán dado? Bienvenido, Samuel. Gracias por acompañarnos. Enhorabuena. Eres el nuevo jugador del Club Atlético de Madrid. ¿Qué sensaciones, qué primeras sensaciones te deja? Me gustaría agradecer al presidente por las palabras que ha mencionado. Y bueno, la sensación es muy buena. Estoy muy feliz de estar en un gran club con el Club Atlético de Madrid. Introducción simultánea para facilitar también la acción de nuestros compañeros de los medios. Pero hoy Lino es un día importante para ti porque no vas a estar solo. Hoy dos grandes leyendas del Club Atlético de Madrid han querido acompañarte en este día. Y bueno, el primero de ellos además es compatriota tuyo. Aterrizó en el Calderón en 1975. Lo hizo procedente del Palmeiras, un equipo que seguro que te suena. Lo hizo a ritmo de samba y con su enorme calidad. Con el balón en los pies enamoró a toda la hinchada rojiblanca. Cinco temporadas inolvidables para sumar un total de 171 partidos. Logró 17 goles conquistando una liga y una copa. Vamos a recibir a Luis Pereira. Grande Luis Pereira, mi señor. Leyenda viva del Atlético. También otra de las grandes leyendas que nos acompaña en este día llegó al Atlético de Madrid en 1973. Y lo hizo procedente del San Lorenzo de Almagro. ¿Quién? Lo hizo vistiendo la camiseta rojiblanca durante cuatro temporadas. Jugó 104 partidos oficiales conquistando una liga, una copa y una copa intercontinental. Con nosotros, el Cacho Heredia. Ah, hombre, el Cacho Heredia. Sí, señor. Son nuestras dos leyendas que quieren acompañar hoy a Lino en esta presentación. Y, bueno, Luis, un jugador brasileño que llega. Las primeras palabras de brasileño para brasileño. Yo no soy problema, y todo el mundo me entiende. Amigo, la única cosa que deseo a ti es que tenga la misma felicidad que tuvo el general de ti. Un equipo grande, un equipo maravilloso. Un equipo grande, un equipo maravilloso. Un equipo grande, un equipo maravilloso. Somos queridos, que acá ha pasado varios brasileños. Ha demostrado una gran capacidad y que tiene un cariño muy grande por la leyenda. Yo desejo, el corazón, espero que tú tenga la misma felicidad que yo tuve cuando llegué acá. En 75, aquí a unos años, jugando en ese equipo. Se ve que trabajo acá como los dirigentes. Quiero feliz. Amigo. Fuerte. Vale, suerte. Qué maravilla. Si Dios quiera, vamos. Vamos. Qué maravilla. Una gran leyenda. Se fuerte aplauso para Luis Pereira. Bueno, Cacho, llega muy joven al Club Atlético de Madrid. También tu experiencia. ¿Qué le dirías a nuestro nuevo fichaje? La experiencia más grande que tuve. No se oye, bro. Yo creo que él tiene que venir aquí para triunfar, no para mirar lo que no tiene que mirar. Sería para nosotros, como él, en el caso de él, que él es brasilero, él también brasilero y yo, un poquito más al lado de los brasileros, porque yo soy argentino y convivo con la gente y entiendo cuando hablan. Y lo que yo pretendo, de que las cosas le vayan bien y de que el club han apostado por él y él le va a devolver de lo que es como jugador en el terreno de juego y después tener la facilidad que en este equipo la masa societaria es una, como decimos nosotros los argentinos, la hinchada más grande que tienen es lo que tenemos en el Aleti Madrid. Y él lo va a demostrar, si Dios lo acompaña, para que él triunfe en este club. Nada más. ¿Qué puedo decir? Y que así sea. Todo un lujo, ese fuerte aplauso para Luis Pereira Cacho Heredia, hoy acompañando a Lino en este día, en esta presentación, nuestro nuevo fichaje. Bueno, pues, con nuestras leyendas también, arropando a Lino en su gran día, en su presentación, ahora sí van a ser nuestros compañeros de los medios de comunicación en los que van a tener la oportunidad de ir haciendo sus preguntas a nuestro nuevo jugador. Primera pregunta. Hola, ¿qué hay? Samuel José Luis Guerrero de Relevo. Bienvenido. Quería preguntarte, ¿en qué momento te desiste por el Atlético de Madrid y quién te convenció para fichar por este club? Buena pregunta, buenísima pregunta. ¿Se le ha roto la traducción? Vamos a repetirle la pregunta a nuestro jugador, ahora en cuanto le cambiemos la traducción. A ver ahora, vamos a una prueba. Llega. ¡Qué ruina, eh! Vamos a pedir que siga hablando nuestra compañera. Bueno, pues nada, pues nada. La pregunta es buena, ¿eh? A ver cómo se frago ese fichaje. La pregunta una vez que lo tengamos. A ver, a ver si ya funciona. Ahora sí, no le llega. Vamos a probar con este. ¡Mamma mía! ¿Por qué no le dan el de los dos auriculares como a Pixel? Ese sí funcionaba. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. ¡Ole los técnicos! El directo lo tenemos ya solucionado. Ahora sí, conseguimos escuchar la traducción. Vamos a repetirle la pregunta a nuestro jugador, por favor. Gracias. Samuel, ¿en qué momento te deciste fichar por el Atlético de Madrid y quién te convenció? No es good. ¡Joder! ¡Madre mía! Aquí es good, aquí no. Ah, se le va la... Posiblemente sea cuestión de cobertura. Ah, sí. Si no, no requiere. De verdad... A ver, son cosas del directo, ¿eh? Yo me lo tomo a risa, pero... Joder, yo estaría muy tenso, ¿eh? En ese momento. Pero siendo Samuel Lino y siendo el presentador, ¿eh? Estaría muy tenso, ¿eh? Vamos a ir hablándole a nuestro jugador para comprobar que te escucha bien. ¡Mamá! ¡Madre mía, eh! ¡Ojo! Ahora sí. Ahora sí, ¿lo tenemos? Les repetimos la pregunta de nuevo. Venga, va. Gracias. ¿En qué momento te decidiste fichar por el Atlético de Madrid y quién, sobre todo, quién te convenció para venir a este club? Cuando supe que el Club Atlético de Madrid estaba interesado, la verdad es que me hizo muy feliz. Empecé a hablar con mi familia, hablé con mi mujer, hablé con la gente que me rodea y vi que era una gran oportunidad el poder estar aquí con vosotros. Así que, bueno, después de pensarlo mucho y decidirlo, bueno, hablé a todo el mundo, le gustó mi interés por el Club Atlético de Madrid y por eso intentamos cerrar lo antes posible con ellos. De todas formas, tenía ofertas de los tres grandes de Portugal, ¿vale? O sea, tenía ofertas del Sporting, del Oporto y del Benfica, ¿eh? ¿Qué tal, Samuel? Aquí, a tu izquierda. Miguel Martín Talavera, Cadena Ser. Has visto la nómina de jugadores que tiene Atlético de Madrid arriba, con Morata, con compatriota Acuña, con Correa, con Joao Félix, con mucha gente. No sé si tú crees que puedes convencer a Simeone para quedarte en la primera plantilla o contemplas salir cedido en vista de lo que hay arriba. Gracias. Hola. Pues sí, hay grandes jugadores y con ellos voy a aprender mucho. Y la verdad es que voy a responder pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo en el campo. No es la única forma que tengo para convencer al entrenador y a todo el equipo técnico de que tengo que estar ahí entre los 11 iniciales. Voy a trabajar muy duro, muy fuerte y voy a mostrar mi capacidad. Y espero ser uno de los primeros del equipo. Bien, a ver, buena respuesta, pero hay que hablar ahí del tema de los extracomunitarios. O sea, hay un lío que todavía no he conseguido aclarar. Tengo que informarme un poco mejor con el tema de los extracomunitarios. Pero a su menor en los entrenamientos se le veía muy insistente con Samuel Lino, ¿eh? Samuel, ¿qué tal? Bienvenido. En directo para Radio Marca. Yo te quería preguntar al hilo de esto, para el aficionado del Atlético de Madrid, ¿qué tipo de jugador se va a encontrar con Samuel Lino? ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Qué le puedes aportar al equipo para convencer al entrenador? Y en qué posiciones tú estarías más cómodo y qué es lo que más puedes aportarle a este Atlético de Madrid? Gracias. Hola, gracias. Muchas gracias. Y hola. Bueno, pues Samuel Lino como jugador es un jugador rápido. Le gusta mucho regatear, le gusta estar en las bandas del campo, le gusta divertirse, le gusta ser feliz en el campo. Y la verdad es que no tengo ningún secreto. Creo que soy así. Soy feliz como todos los brasileños y me encanta darle al balón. Me siento muy bien siempre en el campo. Y bueno, creo que ese es el Samuel Lino que veréis. Ojalá, ¿eh? Tengo mucha fe en este hombre, os lo digo, ¿eh? Quería saber si has podido hablar ya con el Cholo, con Simeone, y qué te ha dicho sobre el rol que vas a poder tener esta temporada. Sí, me presenté, nos presentamos mutuamente. No hemos tenido una conversación así todavía muy específica, pero creo que vamos a tener tiempo para conocernos. No hemos tenido mucho tiempo para hablar aún, pero seguro que voy a aprender mucho y voy a crecer en el Atleti seguro. Buenas, Samuel. Aleti, Álvaro Martínez de Aleti Studios. Yo te quería preguntar por la plantilla del Atleti, que tiene jugadores con mucha calidad, como Joao, Griezmann, Cuña. Te quería preguntar cómo ves el grupo, la calidad de la plantilla, cómo lo ves. Sí, la verdad es que hay grandes jugadores, jugadores que marcan la diferencia. Es un equipo de gran calidad en todas las posiciones, pero bueno, en esta temporada podremos ver mejor la calidad del equipo y qué es lo que podemos hacer al inicio de la temporada ya para empezar fuerte y empezar creciendo. Hay muchos jugadores muy buenos y la verdad es que les van muy bien a todos. Pienso con nuestros compañeros de los medios. Ahora va a ser nuestro presidente, don Enrique Cerezo, el que va a acceder de nuevo al escenario para hacerte entrega de la camiseta roja y blanca. Que lucirás esta temporada defendiendo los colores de nuestro Atlético de Madrid. Acercamos ahora aquí a la fotografía. Bueno, pues a ver qué numerito llevará Samuel Lino. La pregunta de Atleti Estudio... Bien, ¿eh? Bien para el club, ¿eh? Te gusta. A ver, ¿qué número? El 16 de Héctor Herrera. El 16 que deja Héctor Herrera, señores. Samuel Lino en esta presentación. Sí, sí, sí. Y también, que suba. Vamos a invitar a nuestras leyendas. Sí, pero... Cacho Heredia, nuestro vicepresidente, Antonio Alonso, que suba. Samuel Lino. Para llevarnos también el mejor recuerdo. La presentación de Samuel Lino con ellos en este día. Tú solito, ¿vale? Como Bichel el otro día. Para la miniatura, ¿eh? Nos adelantamos un poquito, un poquito más para nuestros compañeros. Uy, Berta no está, ¿eh? Gracias. Berta no está, ¿eh? Y Berta sí que estaba el otro día, ¿eh? Damos la vuelta a la camiseta también. Sí, hombre, claro. Para que se vean las rayas torcidas. Sí, señor. Los meandros, la verdad. Es que yo cada vez que la veo... De verdad. Agradecemos a Enrique, a Antonio, nuestras leyendas. Que nos hayan acompañado en este día. Y que sea nuestro jugador el que ahora también pose para nuestros compañeros. No, al revés. Con la camiseta al revés. Para la miniatura. Lo que es esta presentación oficial. A mí me viene de locos, ¿eh? Samuel Lino como nuevo fichaje del Club Atlético de Madrid para esta ilusionante temporada 2022-2023. Venga, cerezo, baja de ahí. Damos la vuelta a la camiseta. Dale ahí la vuelta, niño. Dale ahí la vuelta. Gracias. Venga, mira para la cámara. Ole. Lista la miniatura. Lista la miniatura, amigos. Hasta aquí la presentación de Samuel Lino, nuestro nuevo jugador, nuevo fichaje del Club Atlético de Madrid. Bueno, pues ha acabado la presentación, gente. Samuel Lino ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid, presentado ante los medios de comunicación. Ya digo, en las próximas horas seguiremos informando de todas las noticias que haya. Y nada, gente, dale like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios. Nos vemos luego. Adiós.